Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a dejar con un gameplay de fondo de casual, de hecho vais a ver bueno, vais a ver que hay bastante team kill, me matan, creo que en las dos partidas que me he echado de casual o tres, me han matado dos de ellas, mis compañeros porque sí, de hecho bueno, la primera de todas ni siquiera os la voy a dejar solo os voy a dejar lo que viene a ser el fragmento de cómo me mata mi compañero para que veáis hasta qué punto la toxicidad existe, pero bueno, ahora lo comentamos, ahora cuando ocurra antes de nada mencionar que como lo estáis viendo chicos, no hay 2.0, es un gameplay pregrabado ya que hoy vamos a hablar de algo muy interesante que creo que os va a interesar a todos, vaya ya que son las filtraciones que hay de cara a los operadores de Perú y de México bueno, antes de proceder a daros toda la info y de explicaros todas las filtraciones quiero recalcar que estas no son 100% reales, aunque sí un 99% ya que provienen de una fuente bastante, bastante fiable, ojo, ojo, ojo al team kill ¿veis el drone de Twitch? rompe la mira, vale, yo rompo el drone, la mira, me ve y dice vale, me ha roto la mira, ha sido tú, veis que está aquí como sospechando digo, no me puedo creer, no creo que me mate, no será tan retrasada de pensar que he sido yo se ha oído el drone de Twitch disparar, me tumbo aquí un momentito y... ahí lo tenéis, me cago en... ya, ya, relajación, es que a mí el team kill me pone muy nervioso, chicos, ya lo sabéis si es provocado, váyase, sin querer, pues bueno, que se lo va a hacer pero en estas cosas, yo es que me pongo, me pongo muy techo bueno, vamos a hablar de las filtraciones que si no, se me va de las manos el caso, lo que estábamos mencionando las filtraciones que voy a mostrar son prácticamente 99% fiables, ¿vale? provienen de una fuente que suele acertar en este tipo de contenido con lo cual podría decirse que va a ser así además, chicos, ya sabéis que hace poco en el TS se filtró esta imagen que estáis viendo que es, bueno, la nueva operadora o nuevo operador que saldrá con el DLC de México y de Perú en este vídeo no os puedo decir si el atacante va a ser mexicano y la defensora peruana o si el atacante va a ser mexicana y el defensor peruano no tengo ni idea, vaya yo, bueno, querría que fuese mexicana defensa, ¿vale? chica y me gustaría que fuese peruano ataque pero bueno, esto ya es una cosa que a mí me gustaría vete tú a saber si sale así o no pero lo que sí que sabemos es que el atacante va a ser el dueño de este logo que acabamos de ver del piolet o el pico o bueno, como queráis llamar a ese loguito pero vamos, yo creo que es un piolet, vaya que es este cacharro, ya sabéis que sirve para escalar paredes y lo que va a hacer, ¿vale? es que va a usar una especie de gancho especial que va a tener imagino que estará, pues, tendrá este pico el personaje, ¿no? y lo llevará atado a una cuerda o algo y lo que podrá hacer será trepar a través de las trampillas ¿vale? esto es muy interesante porque podrá usarlo, bueno, obviamente también podrá usarlo en ventanas según dice la filtración, además de trampillas imagino que en ventanas, pues, se referirá al rappel normal no lo sé, la verdad pero lo que sí que quiere, lo que sí que dice la filtración es que se puede usar dentro de trampillas, vamos, que estén en el mapa ahora, si nos ponemos a pensar, chicos este atacante podría cambiar completamente el meta este sí puede ser un atacante bastante fuerte no como Warden y Knock que son, pues, dos operadores normaluchos, vaya este, ya os digo, del piolet podría cambiar las rotaciones, el sistema de ataque y absolutamente todo las hatches ya no se abrirían para rotar porque este operador podría, pues, colarse por ellas y bueno, podría la cosa cambiar mucho ya os digo que prácticamente es 100% fiable este operador puede que el defensor no tanto pero este atacante, que mencionamos, que trepa trampillas sí que diría yo que va a salir en el siguiente, pues, DLC además, si nos ponemos a pensar el próximo mapa que van a hacer rework, vaya el próximo mapa que saldrá será el de canal remodelado esto, por supuesto, lo que hará será cambiar lo que viene a ser la rotación de mapas que hay actual de hecho, seguramente salga alguno de los mapas que ya hay en el pool que yo creo que va a ser parque de atracciones y va a entrar el mapa de canal en su lugar bueno, digo que creo que va a ser parque de atracciones porque también va a sufrir un rework y si quieren hacer un rework, lo más lógico sería que lo sacasen de la lista de rankers pero bueno, esto también es una suposición el caso, van a remodelar canal eso sí que lo sabemos y canal es un mapa que realmente es muy grande con lo cual, si meten un operador que las trampillas, pues, las pueda usar en su beneficio en forma de ataque y vaya esto, pues, podría combinar muy bien, ya os digo con este mapa así que, sinceramente, yo diría ya os digo, como bueno, ya hemos dicho previamente que este operador va a ser uno de los que tenemos ya, vamos, fijos va a ser o bien el peruano o bien el mexicano pero ahora vamos a pasar con el atacante perdón, con el defensor el atacante lo acabamos de mencionar Miguel, déjate ahí de patinar neuronas y vamos a hablar de el defensor bueno, la poca información que nos han proporcionado a través de la filtración es que este operador o bien esta operadora va a tener un escudo desplegable especial esto la verdad es que mola bastante porque si que se echa en falta, pues, un operador que saque un poco de beneficio de estos escudos desplegables actualmente el único operador bueno, la única operadora que sacaba un poco de beneficio era Frost ya que podía colocar sus cepos detrás de estos escudos era, pues, la que más juego tenía recordemos que a Frost le quitaron el escudo ¿vale? el desplegable y a cambio le pusieron una cámara antibalas con lo cual perdió completamente lo que viene a ser el sentido el llevar esa operadora antes se usaba muchísimo más gracias a este escudo pero ahora sí que es verdad que al tener que combinarlo con otro operador como lo han hecho ahora Kaid que le ha quitado los alambres para que se tenga que combinar con otro operador pues si juegas solo este operador a Frost o este operador Kaid han perdido fuerza ¿no? entonces, bueno ahora van a meter un operador nuevo que está fue fuuseado vaya que está como programado para usarse con escudos y eso la verdad es que va a molar mucho ahora ¿qué va a hacer su escudo? ¿por qué un escudo tan especial? bien, lo que va a hacer su escudo es que va a incorporar una especie de podríamos decir de dispositivos los cuales cuando el escudo se rompa desplegará un fuego a lo estilo pues imagino Capitão esto quiere decir que este operador lo más seguro es que tenga dos escudos desplegables que podrá colocar imagino que en las puertas de los puntos y si algún operador atacante le da por romperlo ya sabéis que Sledge puede romper los escudos que por ejemplo As también los puede romper Zofía todo ese tipo de operadores si les diese por romper el escudo este lo que haría sería pues desplegar un fuego a lo largo del pasillo donde esté ubicado este operador la verdad es que tiene muy buena pinta puede ser muy divertido tampoco creo que vaya a cambiar el meta pero sí que es hora que tiene un poquito más de miga porque se pueden hacer más combos y se pueden hacer más tonterías con él además si tiene un fuego como el que tiene ahora mismo Capitão que se va expandiendo puede resultar decisivo en late game los últimos segundos de ronda puede ser muy bueno imagino que se podrá desactivar disparándole a estos dispositivos que tendrá por la parte de atrás del escudo tendrá una especie imagino de canisters no sé como decirlo en español como de de los botecitos que tiene Smoke esos pequeños botecitos pues tendrá eso colocado por el escudo e imagino que se le disparas a esa parte por supuesto tendrás que pillar el escudo de espaldas podrás romper lo que vienen a ser los dispositivos esos que son los que activan el fuego imagino que ese será su único counter no se me ocurre más más que con Ash y Zofia disparar desde lejos al escudo y la verdad es que puede molar muchísimo a mi me llama infinito la atención esta idea y ojalá de verdad que ojalá no esté en ese 1% de poder decirse operador fake vale recemos porque sea real porque las dos ideas tanto la de trepar trampillas como la de tener escudos de fuego me parece una auténtica pasada bien este operador también si nos ponemos a pensar tiene mucha lógica que salga porque cuando presentaron el año 4 de Rainbow Six los que tengáis buena memoria y hayáis visto mis vídeos en el canal por supuesto y estéis suscritos y esas cosas porque si no esto pues no lo vais a saber es que bueno presentaron los escudos que iban a tener por así decirlo rejillas como la de mira para ver a través de ellos que bueno ya se mencionó hace poco que los iban a remodelar los iban a cambiar porque los vieron demasiado broken no me extraña porque cuando los presentaron en el año 4 yo dije madre mía eso o sea déjate de Ash déjate de Smoke déjate de Mira esos escudos son lo mejor o sea cualquier operador que tenga escudo va a estar roto así que bueno imagino que Rainbow se ha dado cuenta de que esa idea era demasiado bestia la de poder ver a través de un escudo desplegable porque tendrías una mini mira y lo van a cambiar de tal forma que lo único que van a ser van a ser escudos que bloqueen completamente las puertas vale de tal forma que yo diría que eso va más bien a beneficiar a los atacantes ya que los defensores no van a poder crear pixel picks como creaban antes bueno de todas formas ya os digo que esto de los escudos va a cuadrar mucho con la salida de este defensor si ponen un defensor que está focalizado en colocar escudos que suelten fuego lo lógico es que Ubisoft aproveche y programe también los escudos que se colocan ya os digo bloqueando las puertas por completo así que no descartéis para nada que este operador sea real ojalá ya os digo ojalá tengamos un operador que suelte fuego con su escudo desplegable es que suena potente suena auténtico y bueno y ahora vamos a hablar de una última cosita y es que Ubisoft ya se ha dado cuenta por supuesto de que actualmente Clash puede hacer el glitch de llevar el escudo y poder disparar al mismo tiempo que bueno ya lo han semi arreglado ya han vuelto a banear a Ash pero quieren arreglarlo rápidamente para reintroducirla en el juego también son conscientes de los craseos y de los problemas que está teniendo actualmente pues en Rainbow con los alfapacks con las skins y bueno con todos los problemitas que hay pues rondando ¿no? ahora mismo lo que viene en el juego con lo cual han dicho que van a arreglarlos y que también lanzarán un parche de mitad de temporada esto quiere decir que dentro de un par de semanas puede que bueno más bien un mes y medio Ubisoft lo que haga será añadir un parche en el que pondrán el evento de ya sabéis de los cowboys que va a salir que ya vimos en el canal también que se filtró y también pues añadirán algunos cambios modificar algunas cositas y posiblemente también añadirán a Elite Smoke ya veremos si le meten o no recordad que Lesion Elite sale dentro de 4 días para los que tengáis también duditas ¿vale? que dijeron que lo metían dentro de 4 días así que yo creo que con esto ya tenéis absolutamente toda la información que te iría traeros espero que os haya molado mucho un like ayuda un comentario me alegra la tarde y si os suscribís pues ya os doy un beso en la frente y Tachanka os bendice así que nada una vez dicho todo esto me despido nos vemos en un próximo video y chao chicos chao chao chau chau